¿Qué onda amigos? Pues aquí con otro video unboxing En esta ocasión traemos estos dos Spartan Un Spartan asalto aéreo que es de la serie 2 Y un Spartan EVA de la serie 4 Bueno, alguno de los EVA Porque también tenemos el Spartan EVA que viene con el mantis Así que bueno, vamos a empezar con Con este Spartan asalto aéreo Que al menos de estos dos el que me gusta más es el EVA Así que vamos a dejarlo para el último Vamos a ver si ya van todos los Falta el de aquí Ahí están Bueno, ya saben, vamos a Quitar primero nuestra base No se nos va a ir a la basura Y no le quitemos nuestra base Y en esta ocasión pues viene nuestro Spartan Con un aguijoneador Me gusta como se ven estos aguijoneadores Se ven curiositos Aquí en figuras Vamos a sacar este valedor Ahí está Vamos a quitar esto Vamos a dar una revisada Bueno, ya tenemos todas las figuras que vienen aquí atrás Al menos Bueno, la caja hay que decirle adiós de momento Y aquí tenemos nuestro Spartan EVA Bueno, aquí venía como que se le atoró en Bajo el hombro este La hombrera precisamente Y ya estaba muy doblada El sobracito estaba ya chueco Aquí tenemos el otro Las articulaciones vienen un poquito raras ahorita Ahí está Hasta venían este Venían chueco sus dos brazos Pero Se agradece que le den esos detalles Color plateado para que se vean más metalizados Vamos Enfoca por favor Ahí están bien Esos pequeños matices Hacen que se vea más metálico Y me gusta Se apreciaría que esto se lo hubieran puesto al Spartan EVA O al cabalino Tal vez un poco el color del brazo Que se lo deciden poner De ese naranja de mírame a fuerza Es como que Lo único que Lo hace desentonar un poco No se ve mal Pero desentona un poco Tal vez un Un naranja un poquito más Metal Hubiera estado bueno Pero Pues Al final Se ven bien Ahí está El casco Buenos detalles en la espalda Las piernas Siento que les falta que les pongan cosas tácticas a los Spartan Para tener un poquito más de detalles Pero bueno En esencia se ve bien El aguijoneador Pues creo que ya lo había mostrado en otros videos Pero bueno Nada más ahí de nuevo Pues Me gusta que los aguijones Les hayan puesto ese material Ese material Este Tipo Transparente Miren Se ve Se ve bastante bien Así que bueno Vamos a ponerle su arma Perfecto Perfecto Ahí está Se ve muy bien Me gusta este Spartan Como se ve con esos hombros El casco Y esos matices plateados Los enveo bastante bien Se ve genial Y bueno Ahora tenemos Aquí nos falta Neva Bueno Aquí Este si estuvo un poco más difícil conseguir Este Es pronto Traer el Unboxing De Freud104 De este Y de Escharo También Así que bueno Vamos a Vamos a ir Viendo esto De una vez La caja ya venía Bastante maltratada No sé si Si el que me lo vendió Ya la tenía así O fue en paquetería Pero ya cuando yo Lo abrí Nada más ahí Me aseguré De que se viera Que todo Venía en perfecto Estado por dentro Y sí Así que al menos La caja es lo único Que recibió daños Vamos a quitarle esto No No pues ya venía bien Madre de sacar Vamos a quitarle esto También Bueno vamos a sacarle La Bueno esto si que usa Un buen pegamento Porque luego Se acaba zafando Con todo el cartón En vez de Que se libere bien Ahora vamos a sacar Esto Su rifle de asalto Y bueno Al menos si trae bien Su Su plastiquito este Que La liga Que Lo mantiene Sujeta Perfecto Vamos a sacarlo Por los pies Que parece Que es lo más sencillo Porque igual Viene este Bien agarrado De él No si viene Ahí está Se resistió Pero ya salió Vamos a quitar Esto de acá Y tenemos A nuestro Esparta Nevan A pesar de que Le pusieron Un rojo Muy vivo Me gusta Me gusta mucho Es de mis favoritos También Que Que salieron Que Tal vez no necesite Como tal Un repaint Igual Y se lo haga Pero No veo que lo necesite Tanto Enfoca Vaya Que no se deja Enfocar Ahí está Bien pues Muy similar Al Esparta Neos Igual Su Pecho Y sus Municiones Se ve Se ve Bien Tal vez Lo único Que Si Le haría Sería Para su Casco Hubiera Quedado Mejor Un Visor Mas Metalizado Al ser Un Esparta Neva Todo es Visor Entonces Mas Metalizado Hubiera Estado Genial Pero En Esencia Se ve Bien Llego Al final Es una Variante Eva Porque Tenemos Ya El Esparta Neva Que Viene Con El Mantis Que Bueno Ahí Pueden Ver El Video Ya Lo Tengo Ahí Fue De Mis Primeros De Halo Pero Bueno Aquí Quería Traerles El Otro Esparta Neva El Que Viene Con El Mantis Este No Me Gusta Mucho El Color Que Usaron Para El Cuerpo Para Las Piernas Y Eso Ese Como Como Color No Se Hueso Este Me Hubiera Gustado Otro Color Pero Bueno No Importa Y Aquí Lo Tenemos Entonces Tienen Sus En Es Lo Mismo Solo Cambian Color Si Pueden Ver Es Lo Mismo Este Y Ya Pues Este Tiene El Esparta Neva Este El Que Viene Con El Mantis Tiene Aquí Su Una Bolsita Vaya Esto Si Que No Me Gusta Que Que No Me Deja Enfocar A gusto Esto Ahí Esta Mira Trae Su Bolsita Aquí En El Cinturón Su Cuchillo Este Este Tipo De Hombros Así Como Si Fueran Es Que Ni Pesen Balas Parecen Más Antenas Y Su Casco Todo Peloncito Se Ve Bien Me Gusta La Armadura Y Tenemos Este Otro Esparta Neva Que Este En Vez De Extraer Un Cinturón Con Su Bolsita Trae Sus Balas Para Escopeta Una Pequeña Bolsita Ahí A Un Costado Otra En Este Otro Costado Dos Balas Más Otra Cuchillo Y Sus Hombros Son Un Poco Más Este Pues Ahí Se Ven Un Poco Diferentes Ahí Ahí Está Ya Estaba Yendose La Señal De Esto Y Bueno El Coco Igual No Aquí Viene Pintado Como Pueden Ver Y Solo Es Pintado Ahí Viene Pintada Esa Otra Parte Enfoca Enfoca Ahí Está Igual Me gusta Cómo Se Ve Lo Único Que Si Le Hubieran Puesto Escopeta Para Que Esa Como Se Dice Esa Armadura Tenga Más Que Ver No Porque Al final Tiene Balas De Escopeta En Su Cuerpo Tanto En El Cinturón Como En El Pecho Y Pues Que No Le Pusieran Su Escopeta Pues Si Se Me Está Un Póquito Raro Se Lo Hubieran Puesto No Les Costaba Ponerle Dos Armas Por Favos Pero Bueno Pues Al Final Este Ahí En El Check Point Pues Ven Tenemos Nuestra Escopeta Así Que No Hay Problema Y Bueno Vamos A Posarlo Bueno Yo Casi Siempre Les Pongo Una Pierna Porque No Necesitan Más Y Más Como Solo Traje Esta Base Vamos A Ponerle Otra Aquí Que Está Con Este Otro Esparta Están Dándose La Espalda Ambos Para Cubrirse Cubrirse Su Espalda Los Esparta Nueva Ahí Está Miren Se Ven Me gusta Como Se Ven Aquí Tenemos Nuestro Esparta El Air Assault Pues Ahí Los Tenemos Figuras Bastante Guapas No Y Lo Bueno Que Jazzware Si Les Ha Dado Valledad A Los Espartan Entonces Eso Es Bueno Voy A Poner Esto Así A Ver Si Esto Ayuda A Que A Quede Este Un Poquito Más De Mitidez Pero Parece Que No Tengo Que Creo Que Le voy A Conseguir Aquí Una Un Cardoncito Aunque Sea Para Ponérselo Y Que Enfoque De repente Hay un Foco Ah Miren Hasta Si Una Imagen Estaría Chido Bueno Sin mi Mano Claramente A Ver Por Aquí Tengo Una Caja Le Voy A Poner A Ver O Y Ni Así Enfoca Ahí Está Perfecto Se Ve Se Ve Genial Me Me Gusta Como Se Ven Los Esparta Neva Pues Nada Con Esto Terminamos El Video Con Esta Imagen Amigos Espero Que Les Haya Gustado Son Unas Figuras Muy Chulas Se Les Recomiendo Nos Vemos En El Siguiente